El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que voluntarios junto con personal de Metro de Santiago evacuó a la estación Franklin por un derrame de ácido clorhídrico. De acuerdo a la información de Radio Bio Bio, el hecho se produjo luego de que un usuario del tren subterráneo abordó con dos botellas de 50 ml, una de ácido nítrico y la otra con ácido clorhídrico. Una de las botellas se derramó, hecho que le provocó quemaduras a su portador y generó la emergencia. El material peligroso fue trasladado y aislado por los voluntarios quienes en este momento trabajan en la limpieza y ventilación del sector.